Cuéntame algo, cuéntame cómo estás, qué pasó con tu vida todo este tiempo. Estoy bien. Estoy bien, de verdad. Necesito saber algo más, Lola, necesito saber todo lo que pasó contigo. Vamos a un lugar más tranquilo, hablamos, me cuentas, ¿qué te parece? En este momento no puedo hablar. Por lo menos dime dónde vives, dónde estás viviendo, así te voy a buscar. Marcelo, no puedo hablar, pero estoy bien.